Están listos para la preparada. Ahí están los capaces, ahí están los guinetes, listos para ayudar. Les vamos bajando las botas chomis para que se aprovechen. Vamos a ver. Cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está el casino. El casino. Agárrese, 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 ahí está el choque. Se va a ir, se va a ir, se va a ir el choque. Se va a ir el choque. Ya se fue, ya se fue el choque. Ahí ya regresa. Ahí está el aplauso. ¡El aplauso! ¡Ay, ay, ay! Ahí ya va, eh. 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 Ahí ya va. Ahí ya va. Las cuentas claras y el chocolate bien espeso. Parecía fácil. Le bajó una. Se la volvió a tirar. Ahí está. Ahí está. Es el casino de la Sierra Vieja. Venga, mis amigos. De cualquier forma, una escuela bajó, la volvió a subir. Lo importante es el espectáculo. ¡El aplauso de ustedes para Jiménez Pérez. ¡Sí, señor!